¿Cuándo iba a volver a nuestro país? Y está en Tierra Firme. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Te conocimos en Altamar, arriba de un crucero. El fondo era re lindo, era un mar hermoso, pero no la estabas pasando tan bien. Comías, tenías buena vista, pero medio que ya querías pisar Tierra Firme. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, la vista era muy linda, pero la sensación no era muy linda. Era bastante incierta y había muchas ganas de tocar Tierra, sí, totalmente. ¿Nos recordás cuál era el motivo por el cual estabas varada como parte de una tripulación en un crucero? ¿Y cuánto tiempo al final estuviste? Bueno, yo soy cantante y fui a cantar al crucero con un contrato de siete meses y cuando estaba terminando el contrato se declaró la pandemia y como digamos que actuaron un poco lento, esa es la sensación que yo tengo, que se actuó lento. Me saco esto porque me rebota mi propio... Ahora solucionamos eso del retorno. Se actuó un poco lento, entonces cuando todos volvieron yo no pude volver porque nosotros teníamos muchos problemas para volver, los vuelos estaban llenos y me dijeron, bueno, la semana que viene te mandamos y directamente durante esos días al día siguiente creo que fue que se cerraron las fronteras y me di cuenta que me iba a quedar ahí en el barco y la verdad que fue un shock, un shock muy grande cuando me di cuenta que me había quedado ahí que se habían bajado mis compañeros, mis jefes, todo y después a la semana siguiente se terminó de vaciar, cada vez éramos menos y a lo último me quedé con 100 personas en el último lifeboat que me movieron a otro barco donde había otros argentinos con los que después 15 días más tarde volvimos en ese avión que se ve ahí en lo que está ahí en las imágenes. Y ahora estás en Capilla del Señor, ¿correcto? Ahí en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora estoy en la casa de mis papás en Capilla del Señor, estuve en un hotel cuando llegué y hace unos días me vine para acá y ya, digamos, hoy ya terminé mi cuarentena por así decirlo Hiciste la cuarentena, acá le dicen, en los hoteles de la Reta, o sea, si llegas a Ezeiza y te derivan ahí a un hotel de Capital Federal o estuviste en otro lugar. Sí, ese fue el golpe final, ese fue como, bueno, y ahora... Claro, dos semanitas más encerradas, claro. Y me perdí, ¿cuánto tiempo entonces estuviste ahí en Altamar junto con la tripulación? En realidad estuve ocho meses, los últimos dos fueron los dos meses que no pude volver, que quedé prácticamente sola y sin rumbo, porque yo me fijaba en una aplicación, donde estaba, donde estaba navegando, pero no decían nada, no decían ni cuándo íbamos a volver, ni qué planes tenían, ni qué trabas se encontraban, no decían nada. Entonces era bueno no tener ni idea nunca jamás de lo que iba a pasar durante el día, estaba todo el tiempo en estado de alerta a ver si en algún momento sucedía algo y así fue. Digamos que cuando me avisaron que nos íbamos fue un anuncio que escuché, que dijeron todas las personas de Argentina y de Uruguay presentarse en el teatro del barco y yo salté de la cama como... Y así nos mandaron de vuelta y el vuelo fue un vuelo de 27 horas. Claro. La verdad que fue durísimo todo. Está bien. Las malijas me llegaron una semana más tarde, nueve días más tarde. Fueron ocho meses en total, pero bueno, los primeros seis meses eran de laburo, ahí nadie te obligaba. El tema eran los segundos, dos meses en donde estabas ahí y no sabías cuánto tiempo más ibas a estar. Nos dijiste, vos sos cantante, o sea que trabajabas ahí como parte de la tripulación. Y ahí viene la última pregunta. ¿Y ahora a nivel laburo? Y ahora sigo componiendo y sigo... Voy a lanzar ahora una canción. Yo lancé un single que se llama Alas, que lo hice en diciembre, que lo pueden escuchar en YouTube y en mi Instagram, que es Florencia Napoli. También ahí encuentran videos míos cantando, videos del barco, videos de las canciones que hago. Claro, pero me refiero a quien te contrata, ¿no? Y en poco tiempo voy a sacar mi segundo simple, mi segundo sencillo. Bueno, ahora nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema como hicimos la otra vez, Florencia Napoli en Spotify, me acuerdo que lo tarareaste, pero aclarado eso, te digo, a nivel trabajo, porque los cruceros no sé cuándo van a volver, o no sé si tenés algún dato de en Europa, si volverán en el corto plazo. La verdad que no lo sé, yo tengo un segundo contrato ya firmado, pero todavía no sé cuándo se va a hacer y tampoco sé si tengo el interés, todavía estoy, recién llego y estoy como ocupándome de mis cosas, descansando y poniéndome al día con mi música. Claro, claro. Igualmente allá también seguí trabajando, nunca paré en realidad, la realidad es esa, yo seguí cantando y seguí haciendo mi música. Está bien, pero igual ahí la palabra clave es contrato, o sea, tenés un contrato, así que, bueno, bien, mientras tanto es más fácil pensar con un contrato que sin él. Así que bueno, Florencia, queríamos ver cómo terminó la historia, cómo te vimos en Altamar y sos una de las tantas cuestiones que vimos de argentinos desparramados por el mundo, nos vamos alegrando que de a poquito vuelvan a destino. Así que bueno, después para la pausa vamos a irnos escuchando un tema tuyo, Escuchen a Alas, que lo encuentran en mi Instagram, Florencia Napoli y en YouTube. Perfecto, clarísimo. Gracias Florencia, nos vemos pronto. Gracias. Bueno, de Capilla del Señor nos vamos a un punto de la ciudad de Buenos Aires, donde está Willy Quiroz, siendo de tema la cuestión gimnasios, hablando de actividades que están frenadas desde hace mucho tiempo y que no sabemos cuándo van a volver.